Son tantas las cosas que uno tiene para dialogar los temas, desde historia, geografía, arte, deportes, política, economía, lo que ocurre en cualquier parte del mundo que nos enteramos rápidamente por la maravillosa estructura de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. Eso hay que valorarlo. Ha servido incluso para mejorar la sociedad, para ampliar más el espectro de la democracia, la convivencia civilizada, la convivencia pacífica, todas esas cosas que nos han llevado hasta este estadio en que se encuentra la humanidad. Con los problemas que tenemos, con las diferencias, con cuestiones que nos preguntamos, pero ¿cómo puede ser? ¿Por qué siguen ocurriendo aún viviendo en estos momentos de tanta modernidad que se expresa en diferentes cuestiones que en nuestra cotidianidad manejamos? Desde el celular, desde la propia televisión a través de la cual llegamos a ustedes, todo lo que tenemos a mano, que muchas veces no nos detenemos a mirarlo en detalle y a estudiar y analizar cómo funcionan. Esas cosas nos hacen posible, ¿verdad, Elimar? Sí. Que estemos aquí y que podamos hablar de cualquier tema porque manejamos mucha información. Hay un flujo de información que incluso uno se pregunta, caramba, no tenemos la capacidad de tanta información que brota a través de estas herramientas de comunicación de masa tan amplia como la internet, la televisión, las radios, todas esas cosas, pero hay que tratar de hacer el esfuerzo por procesarlas y comprenderlas. Procesarlas y comprenderlas de manera inteligente, porque como mencionabas, como es tanta información, hay que saber seleccionarla, a cuál le haremos caso y a cuál no es, un asunto de toma y deja. Entonces, con todo este aspecto de que tenemos Instagram, YouTube, blogs, los mismos periódicos online, a veces no sabemos el efecto que tiene en nosotros todas estas informaciones juntas. Y lo importante que sería nosotros saber cuáles de ellas podemos utilizar para compartir, para dialogar con alguien que sepa acerca de determinado tema y cuáles debemos de decir, no me convence, déjame indagar un poco más, porque no todo es, ah, lo vi en noticias, les voy a hacer caso, lo vi en el periódico, eso tiene que ser cierto, porque existen, como mencionamos anteriormente, las fake news, a veces las noticias se actualizan más rápido de lo que pensamos y no es tan fácil uno lograr asimilar todo este flujo de información mediante los medios de comunicación. Corresponde a los adultos orientar a los más jóvenes, porque con los valores del respeto, de la prudencia, la moderación, el compartir de manera civilizada, basado en esos valores que aprendimos, agregarles entonces la tecnología y adquirir mayor conocimiento, de eso se trata, no es utilizar estas herramientas para convertirse en un individuo dañino, un individuo que es negativo, que aporta nada a la sociedad, entonces eso es importante, que cada uno de los adultos, de los padres que le corresponde, los tutores, orientar a los jóvenes para que esas cosas puedan ser de manera real beneficiosas. Yo hablando un poco más de los medios de comunicación, del aspecto artístico, yo vi algo que me dejó impactada, de verdad, no sé si usted conoce el video Despacito. Claro, millones de views tiene. No, billones. Billones. Ya llegó, era el video más visto en YouTube, pero adivine quién lo superó. ¿Quién lo superó? No sé si usted acá ha escuchado la canción infantil Baby Shark. Saben que yo soy un inmigrante digital, no soy muy activo, como dicen. Bueno, esta canción, este es un ejemplo de que la sencillez puede ser fácilmente el camino al éxito. ¿Quién diría que una canción infantil con letras tan sencillas podría llegar a impactar tanto el mundo de superar un video que era el número uno en YouTube? A cargo de dos artistas que son bastante influyentes, Daddy Yankee y Luis Fonsi, ese video pasó de los 7 mil millones de vistas. Para que usted vea que no todo es letras tan elaboradas y rebuscar tanto. ¿Tocó oro la fibra de la sensibilidad humana? Claro, yo considero que sí y más en la pandemia, porque usted sabe que en este... Por la COVID-19. Ajá, exacto. A todos nos afecta, claro. A todos. Y yo creo que este video llegó a un impacto tan grande más en estos tiempos, porque los padres buscaban el remedio de cómo instruir a sus hijos de canales educativos en YouTube y como estaban en casa, pues consideraban necesario buscar alternativas educativas que puedan servirle al desarrollo mental y educacional. Tú que citas opciones educativas, el esfuerzo que se está haciendo en la sociedad dominicana por llevar la docencia a millones de estudiantes del sistema educativo público, sobre todo, que nos lo ha impuesto esta cuestión de la pandemia por la COVID-19, la coronavirus, no ha posibilitado que haya un acercamiento entre los profesores y los alumnos. Y es loable y hay que reconocerlo el esfuerzo que se está haciendo con el Ministerio de Educación a la cabeza, a través de la televisora, de llevar los contenidos que pudieran servir para formar a los estudiantes. Y es importante que los padres y tutores asuman el rol que les corresponde dentro de este nuevo esquema de aprendizaje. Es la realidad triste, pero con ella hay que aprender a desenvolverse. Los estudiantes deben recibir el pan de la enseñanza y a través de estas herramientas de comunicación de masa es que se puede. Hay que hacerlo y hay que contribuir a ello. Es admirable también, ahora que se menciona lo de la educación a través de la televisión, como tantos canales de televisión y personas con canales de YouTube, programas de radio, han unido fuerzas para que esto sea posible. Y muchos, incluso sin una renumeración económica. Está el caso del influyente Santiago Matías, mejor conocido como Alofoque, que se hizo viral el poner en disposición sus canales de YouTube con más de 3 millones de seguidores para la disposición del Ministerio de Educación sin esperar ninguna recompensa. Y creo que es bastante admirable, porque al fin y al cabo, esto beneficiará a gran parte de la población. Y es algo necesario para que los niños no resientan tanto esta situación y puedan lograr un mayor desempeño educativo y no quedar como aéreos en lo que son las enseñanzas de sus diversas instituciones. Así es, importante siempre reconocer primero la realidad, luego asumir el compromiso, aportar en lo que pueda el esfuerzo en que usted tenga la posibilidad, su capacidad. Hay que hacerlo, hay que comprometerse y aportar para una mejor sociedad. Vamos a presentarle la entrevista que tenemos para este domingo, que es con el senador. El senador, porque ya no es solo artista. El senador, pero también, o sea, lo que él es realmente, artista, un cantante, merenguero, bachatero, baladista. Héctor Acosta, el Torito, senador por la provincia Monseñor Nohuel. Vamos a ver esta entrevista, un diálogo que tuvimos en el despacho del Senado de Héctor Acosta. Así es que espero que les guste. Saludos, influyentes con Geomar García, se enorgullece en tener un diálogo de alto nivel, alegre y didáctico, con un amigo, un artista de la República Dominicana, que ocupa una función coyuntural para bien de su comunidad, de su provincia. Es el senador de la provincia Monseñor Nohuel, Héctor Acosta, el Torito. Saludos, ¿cómo estamos, senador? Saludos, gran hermano, un placer tenerte aquí, un privilegio de conversar con los amables del vidente de tu programa. Estamos en tu despacho, así debe de llamarse. Sí, sí, es en mi despacho. Es el despacho del senador. Así es. ¿Te imaginaste en algún momento guardar el protocolo, lo que se exige en este ambiente, verdad? Es el Senado de la República. Sí. Sentir que te llamen honorable senador y no el Torito. No, mira, yo soy una persona que yo me adapto mucho a los momentos, a las circunstancias. Gracias a Dios, la gente no ha dejado de decirme Torito. Y eso me hace sentir más en confianza. Me hace sentir que la gente no ha perdido ese cariño por el artista, por el ser humano. Y lo valoro mucho. Es costumbre que le digan al senador, honorable, ya cuando llega al hemiciclo y esas cosas. Pero la receptividad que yo he sentido aquí de los empleados, de los colegas, de todo el personal que trabaja aquí ha sido algo maravilloso y que me ha dado mucha confianza. Y por eso me siento cómodo. Cuando me dicen Torito, me siento súper satisfecho. ¿Cómo articular dos actividades que otros la han ejercido? Yo, en el altura, ha sido político, funcionario de Estado electo y ha sido un merenguero. Y siempre ha estado, ¿cómo el Torito logra armonizar esas dos cosas? Mira. Músico, político, funcionario de Estado de alto nivel, digamos. Bueno, en el caso mío, ha sido, si se quiere, una ventaja. Porque con la pandemia, lamentablemente, no tenemos a quién cantarle, ni quién baile. Entonces, eso me da tiempo de yo dedicarle más espacio y más de mi tiempo para la redundancia en lo que es el Senado, en lo que compete esto, que es el Senado, y que presido comisiones también, importantes como la de medio ambiente. Entonces, la pandemia me ha cohibido de lo que es la música. Tal vez, como me dijo un amigo mío, si no hubiese sido por la pandemia, yo no fuera Senador. Porque en ese tiempo que yo tenía que estar con la gente reuniéndome, y un caravaneo y una cosa, tenía que estar en un avión, tratándome a Europa o a Estados Unidos a tocar. Y ahí se perdía la vigencia. Por eso yo digo que el tiempo de Dios es perfecto. Y hemos podido cabalgar con estas dos profesiones de una manera tranquila, esperando que Dios nos dé la oportunidad de reabrir de nuevo lo que es el mundo del entretenimiento. Pero la intensidad tiene que bajar. ¿Por qué? No lo puede decir, pero yo sí lo voy a decir. Vamos a ver. Héctor Acosta, el torito, el artista, es más conocido que la provincia que representa, Monseñor Nohuel. Esa es la realidad. Te conocen más. Incluso hay personas, hay dominicanos, que vienen en República Dominicana, no en el exterior, que tú les dicen, te dicen Bonao. Ni siquiera te mencionan el nombre de la provincia, Monseñor Nohuel. Pero tu nombre tú lo tiras en Pedernales, en Montecristi, en la Altagracia, donde quieras. Y la gente sabe que eres tú, Héctor Acosta. Así es. No arriesgas demasiado cuando tú te colocas en esa posición que para tu nivel, tu fama, tu condición económica, material, estable, que te lo ha ganado con tu talento y tu trabajo, no arriesgas mucho involucrándote en este medio que es tan hostil a veces, y gente sin ningún tipo de talento y incapacidad, venir quizás a hablar de ti, que lo que has hecho es trabajar y subir con esfuerzo. La voluntad de servir ha podido más que todo lo que yo pueda imaginarme y lo que mucha gente pueda imaginarse. Yo vine aquí con una misión, y es de servir y de gestionar cosas importantes y valiosas para mi provincia. Yo no tengo más pretensiones, porque Dios, gracias a Él, me ha dado facultades vocales como ser humano y que he podido sobrevivir y ayudar a mi familia desde mi humilde posición como artista. Pero en esta posición como senador, lo único que yo procuro es que mi gente esté bien. Y yo vine aquí a hacerlo bien, por mi gente y por mi país. Porque primero que todo, yo soy senador de la República Dominicana en representación de una provincia llamada Monseñor López. Pero a esa gente, que tú sabes nuestra condición socioeconómica, ustedes tienen los legisladores tres funciones fundamentales. Legislar, representar y fiscalizar a las demás autoridades. Así es. Pero hay un elemento que no escapa, que es resolverle problemas del día a día a la gente, medicina, conseguir un trabajo y otras cosas. Esa asistencia social del legislador, ¿cómo tú la armonizas? Que tú no tuviste que repartir ni un chele en lo que le llaman el asistencialismo o repartición de dinero para retribuirte políticamente. Mira, desde mi inicio como artista, yo siempre he tratado de cultivar amigos, amigos sinceros en todo el ámbito. Y yo he logrado juntar a un grupo de amigos, a mi entorno, que saben quién yo soy, humanamente y artísticamente. Y ellos se han encargado de ayudarme y de demostrarme que puedo contar con ellos en cualquier circunstancia. Por eso yo nunca temo a llamar a ninguno de mis amigos para solicitarle una ayuda para mi gente. Y así lo estoy haciendo. Desde antes de entrar a este Senado, yo he contado con mis amigos, en esos valiosos amigos que siempre han creído en Héctor Acosta, el Torito. Y yo agradezco sobremanera esta gran intención que ahora, siendo Senador, se ha duplicado. Se te cumplen 100 días de funciones, igual que el Presidente Abinado. Sí, sí, sí. Los 100 días de tregua. Sí. En esos 100 días, en tu ejercicio legislativo y en tu ejercicio de representar a tu provincia, ¿qué puedes mostrar tú? Mira, ya he introducido dos resoluciones y un proyecto de ley. Creo que es algo valioso. Hay dos más en carpeta. Porque yo vine a eso aquí, a legislar y a gestionar cosas para mi provincia. En el plano social, hemos hecho cosas valiosas para cuidar la salud de la gente. Este es un momento donde yo considero que la salud debe estar por encima de todo. Para nadie es un secreto que la pandemia, el coronavirus, es una realidad que nos ha tocado a todos de una manera u otra y debemos ser conscientes de que debemos cuidar a nuestro entorno, a nuestra gente, no solamente a la familia, sino a los vecinos, a los amigos, a los envejecientes, que son los más vulnerables. Y en ese sentido, hemos hecho operativos de mascarilla, de fumigación, pruebas para detectar el virus. O sea, me siento satisfecho con lo que hemos logrado hasta este momento. ¿Y la familia? ¿Qué le ha robado la política y la posición de senador a tu familia? Mira, es algo... es difícil, porque yo soy una persona muy hogareña. Yo creo mucho en la familia y en estar juntos. Esto le quita tiempo a estar con los hijos. Gracias a Dios que mi esposa le he involucrado en esto, en el área de las ayudas humanitarias. A ella le encanta eso. Ella se crió en eso. Y era de Aramováquez. Imagínate, y era de Aramováquez, una guerrera. Y entonces, esa parte me ha ayudado un poquito, pero cuando tú llegas a la casa, agotado, cansado, y que tú ves un niño activo siempre, y que tú no puedas estar en el mismo tono con ellos, eso a veces me congoja un poquito. Pero con el tiempo yo creo que uno va aprendiendo y va separando una cosa de la otra y sacando un poquito más de tiempo para la familia, que para mí es vital. Estamos en el medio de la familia y, bueno, el mensaje que diste, la parte del riesgo. Estamos en una pandemia, un virus que no hay vacuna. Y se habla que la mejor vacuna es la prevención. ¿Te has visto en algún nivel de riesgo en tu familia? ¿Se ha experimentado alguna situación? Vi que Sergio Vargas, por ejemplo, anunciaba que un familiar había fallecido y que otros cinco habían sido contagiados, y creo que él mismo se vio contagiado. Sí, lo dijo, que se tuvo un intensivo y todo eso grave. Yo no lo sabía. Yo tampoco. Él estuvo bien privado eso. Pero en mi familia, gracias a Dios, a mí no me ha tocado. He salido negativo todas las veces que me he hecho la prueba. Dios me ha visto con buenos ojos, se lo agradezco. En mi familia tampoco. Yo creo que es una gran bendición. Eso no quiere decir que estemos exentos de que nos toquen, ¿verdad? Pero por el momento me siento agradecido de Dios de que no hayamos sido infectados. La voz de Héctor Acosta siempre ha estado acompañada de música. Porque canta con música. Sí, sí. Aunque cantan a capela y sin música, ¿verdad? Así es. Pero lo común es oírte cantar a ritmo de bachata, a ritmo de merengue, a ritmo de balada. Así es. Ahora la voz se escucha más sin música en el hemiciclo, en las sesiones. Frente a 31 colegas, muchos de ellos están repitiendo que han sido senadores o legisladores, gente curtida en el medio político. Cuando tu voz se escucha, los demás la escuchan. Sí. ¿Te atienden? Sí. Le ponen atención. Incluso hay colegas honorables que dicen que yo soy su vocero. Sí, sí, porque yo a veces, o sea, yo hablo con mucha propiedad. Y yo hablo con, cuando yo me paro a hablar un turno de ponencia, es a decir algo que yo siento. O sea, que yo lo siento de corazón. ¿Tú no hablas por trascendido? No, no, no. ¿Para buscar cámara? No, no. Tengo 29 años cogiendo cámara, dime tú. Entonces, para mí ver un micrófono, ver una cámara es normal. Pero cuando yo pido mi turno para hablar es porque quiero decir algo del corazón y que compete a mi provincia. O sea, no me gusta hablar por llenar un espacio ni para que nadie me escuche. Sino para yo sentirme bien con que lo que voy a decir es algo que va en beneficio de mi provincia y del país. En medio de esas sesiones que se dan discusiones acaloradas a veces. ¿Tú has sentido, has pensado, caramba, por qué yo me metí en esto? ¿Por qué yo vine aquí? Yo estoy como que tan agrio. Todos son amigos míos. Entonces yo tenía que asumir posiciones. ¿Has pensado en el arrepentimiento? Si supieras que no ha llegado el momento de las discusiones acaloradas, gracias a Dios. Pero llegará ese momento. Y yo tendré que fijar mi posición también, porque yo soy un revolucionario y contestatario también. Es un tipo que yo no me quedo rezagado en nada. Tengo que responder, yo respondo. Pero también soy una persona ecuánime cuando hay que hacerlo. Y hasta el momento, el Senado que tenemos se ha manejado con mucha tranquilidad, con mucha honestidad. Ha habido mucho apoyo mutuo de todas las bancadas y eso yo creo que es gratificante. El Senado luce como machista. ¿Hay nada más? ¿Cuántas senadoras hay? Senador Atafaride, Lía, Melania. Son como cuatro mujeres que hay. Y Ginette. Y Ginette, claro. ¿Cuatro? ¿No sientes tú que a la mujer todavía se le tiene como desagrada? ¿No la dejan avanzar? No, no creo. Acuérdate, esas cuatro valen como un por cinco cada una. Honduras. La armonía, todo bien, con tus compañeros de partido, con los de los demás partidos entendibles, las diferencias se ven, pero con los del PRM. Sí, bien. Bien, porque ellos saben que yo soy un PRMista, PRDista. Yo vengo desde el 82 en esto, sin doblarme. Y ellos han valorado esa parte en mí. Y los demás, la fuerza del pueblo, los reformistas, los peledeístas, me tratan con mucho respeto. Porque aparte de que ellos ven en mí el senador, ya sea de la oposición, ellos ven en mí un artista de una trayectoria de 29 años que ha sido por ahí siempre. Que bailan tu música y la cantan. Todos la han bailado y la cantan. Yo estoy esperando ese día nada más, que ahí me tengo que decir, se murió. En el Congreso, cuando se aprueba una ley importante. Tú tienes una ventaja, por la condición de artista, que si te maneja con esa sobriedad, claro está del cargo, pero Héctor Acosta es un nombre, es una marca. Frente a lo demás, lleva cierta ventaja respecto a eso. Aspira, vamos a colocarnos ya en el 24, por lo que ha vivido hasta ahora, aspiraría nuevamente. Tú sabes que es una decisión, siempre yo se la dejo a la gente, a los seguidores. Creo que es muy temprano para uno emitir una opinión, uno mismo, personal. Yo creo que el tiempo o me dará la razón o nos dará la razón a los demás seguidores nuestros. Y vamos a esperar, y Omar, quién sabe, habrá más entrevistas, supongo yo. Claro. Entonces, ahí seguiremos hablando de eso. Señor Noel, ¿qué tú quieres colocar como sello? Recordando, por ejemplo, en Monteplata, el ex senador Charlie Marietto le puso la provincia Esmeralda y construyó una feria de promoción, yo digo que elevó un poco la autoestima de la comunidad. ¿Qué tú procuras hacer por Monseñor Noel, que tiene tantos componentes de belleza natural, río, montaña, su gente? Que de una vez y por todas, nuestra provincia pase de la cumbre, siendo conocida en el mundo como una verdadera provincia ecoturística. Somos ricos en nuestra provincia, Monseñor Noel, y yo quiero explotar eso y que el mundo lo vea y aprovechar el que tanta gente en el mundo me conoce para yo transmitir ese mensaje, llevarlo a cada rincón del mundo y que vean las bondades que tiene mi provincia. Eso yo quiero dejar. Pero aparte de todo, que la gente empiece a ver que todavía existen políticos que quieren hacer con honestidad su trabajo. Yo quiero dejar ese legado y que la gente vea que Héctor Acosta fue a hacerlo bien y que salió por la puerta grande. ¿Próxima producción discográfica de Héctor Acosta en qué está? Tú sabes, me quedan cuatro discos para grabar y eso me ha dado un trabajo, muchachos. En estas reuniones, en estas comisiones. Pero lo vamos a hacer, yo espero lanzarlo antes del Día de las Madres, Dios mediante. Porque voy a hacer una mezcla de boleros del ayer con merengue, clásicos. Merengue tradicionales, como lo que yo grabé con Dos Raíces, de lo que cantaba José Hito. Porque yo creo que después de la tempestad tiene que venir la calma, pero tiene que venir con música, para que la gente baile. Y yo quiero llevarle alegría a la gente, pero haciendo música decente. En tu orquesta o en tu carrera en medio, los cantantes que trascienden a tu nivel procuran empujar a otros. ¿Tiene alguna en mente servir de ese tipo de forma de ejercer el arte? Claro, claro que sí. Yo creo en el talento y creo en las oportunidades. Hay que darle oportunidades. Yo vengo de una oportunidad que a mí me dio Gerardo Díaz el Toro. Entonces yo creo en eso. Todo el que tenga talento hay que darle la oportunidad de que se desarrolle, de que se la pueda mostrar. ¿Has identificado a alguien? Sí, sí, claro. Sí, sí, en Bonao. En Bonao hay varios talentos buenos y cuidadosos y mejor que uno. ¿Piensas tú insertando a tu orquesto o algo de eso? No, eso depende, tú sabes, porque ya el grupo mío tiene como otra, está enfocado a otro blanco de público, tú me entiendes. Lo que te estoy hablando es de esta música, de esta generación. Muchachos jóvenes que tienen talento para el reggaetón decente, el dembow decente. Ellos tienen esa capacidad y yo quiero ayudarlo a que ellos puedan exhibir su talento. Héctor Acosta tiene un nivel, una dimensión artística reconocida por todos. ¿Admirado? Tú eres el merenguero de Margarita Cedeño, la vicepresidenta. ¿Tiene mucho que no hablar con ella? Hace días, sí. Se mantienen las relaciones, todo bien, con todo el mundo. En todo el mundo. En la provincia tú tuviste que ganarle a uno, tú que eras senador. Sí, sí, sí. Y tuviste que ganarle. Y esos procesos a veces dejan como algunas laceraciones, parte de la campaña política. Se han recompuesto las amistades, gente que estuvo en un bando, que ahora está en otro, que lo ha logrado. Es que eso no va conmigo. Por ejemplo, cada vez que yo veo al que era senador de la provincia, yo voy y los saludo con cariño. Porque ya la política pasó, o sea, ya la campaña pasó. Somos todos non-huelenses, somos todos dominicanos. Entonces, no veo por qué tú no saludar a nadie y con cariño, afecto. Yo no soy así. ¿Piensa hacer alguna grabación con artistas? ¿Eso se utiliza mucho ahora mismo? ¿Algo en idea? ¿Al merenguero, achetero? Bueno, tengo mi idea de grabar con José Celedón otra vez, el colombiano. Y te voy a dar una primicia. Estuve conversando antes de ayer, vía chat, con el maestro Juan Luis Guerra. Y es muy posible que se haga una cosita sabrosa por ahí. Ah, pero eso está muy bien. Sí. ¿Bachata o merenguero? Yo creo que vamos a entrar el año con buena música. Una bachatica, una bachatica. Ah, qué bueno, qué bueno. Espero en Dios que todo se concrete. Héctor, hay la parte, vamos a decir, sentimental. Mencionaste un nombre y me tocó de alguna manera vivirlo. Y me sentí triste. Mencionaste a Gerardo Díaz. Sí. Él fue parte importante de tu carrera, el primer impulso, todas esas cosas. Héctor, ¿ha estado siempre Héctor pendiente de Gerardo? Siempre. Siempre. Sí. Yo soy de la persona que, tú no puedes olvidar a la persona que te ayudaron cuando a ti nadie te conocía. Cuando nadie quería en ti. A mí, tú sabes la gente que a mí me rechazó por chiquito. Más parecido, pero malo. Y el toro, firme ahí. ¿Por qué? Porque él creyó y cree todavía en el talento de uno. Y el toro para mí es una persona muy especial. Fue el creador profesionalmente de este humilde servidor. Y yo eso tengo que agradecerlo. ¿Artista o senador? ¿Qué tú escogerías? No, no. Es que yo soy artista desde el vientre de mi mamá. Imagínate. Lo de senador fue una decisión muy personal. Y que yo entendía que era el momento de que mi provincia recibiera un cambio. Y yo estoy asumiendo ese cambio. Yo vine aquí a representar a mi provincia nada más. Pero yo soy artista. Y nunca voy a dejar de cantar mientras Dios me dé la facultad. A tu provincia, Monseñor Noel, ¿has pensado en hacerle alguna actividad especial de ese artista? ¿Un gran acto, algo que se te ocurra? Claro. Desde que el coronavirus nos dé el break, lo vamos a hacer. Pero hay que evitar las aglomeraciones. Repito, hay que cuidar a la gente. La salud de la gente. Cuando todo esté despejado, esa gran fiesta irá. Nosotros nos celebramos el triunfo de nosotros por cuidar a la gente. ¿Cómo pasaremos los dominicanos a la Navidad? Un pueblo tan alegre que tiene música incluso, de las que tú cantas y de las que cantan otros, que inmediatamente suenan, nos llega ese, nos asalta esa alegría, añoranzas, nostalgia. Todo eso que construyen los sentimientos humanos. Hay algo que dice que a mal tiempo, buena cara. El dominicano, por tradición, es alegre. Y nosotros vamos a bailar, a comer, a disfrutar, aunque sea en el patio de nuestras casas. Aunque sea en la sala. Pero no podemos perder esa idiosincrasia del dominicano de ser feliz, de ser alegre. Aunque, repito, debemos de cuidar nuestra salud, pero tampoco debemos olvidarnos que somos el pueblo más alegre del mundo. Hablaste de la salud. Siempre te hablo. Cuida tu salud. Tú comes a tiempo, descansas, la política reclama mucho. Sí, pero yo no me cuida con mi comida, ¿no? Yo soy como decían los mensajes de Radio Guarachita. No tengo horas fías para ser pasado. No, yo no me... Con eso no me pierdo. En esta etapa de la vida, ¿te sientes feliz? Sí, sí, me siento tranquilo. Me siento... Me siento pleno. Me siento que estoy haciendo lo que me gusta. Tal vez creo que estoy haciendo lo correcto en las cosas que me ha tocado hacer. Pero me siento bien. Qué bueno. Bien me siento. Y se te ve, se te... Bien. Bueno, Héctor. Siento feliz. Y mal tenerte a ti. El cual... Siento una gran admiración y respeto por ti porque siempre me has distinguido. Siempre me has distinguido y eso vale mucho. Y como periodista, eres una persona que tiene mucho valor en este país. Igual tú conmigo. Amigo. En una ocasión un amigo me tiró un gancho contigo al lado en Estados Unidos. Ajá. ¿No recuerdas cuando me preguntó cuál es tu merenguero favorito? Ajá. Que tú estás al lado. Sí, sí, yo. Yo me dije, oh, Héctor Acosta. Y tú dijiste, ah, míralo ahí. Héctor. Bendiciones, hermano. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Líder. Te deseo salud y éxito. Y saludo a tu esposa. Amén. Muchas gracias. Gracias. El diálogo con Héctor Acosta, el torito, espero que les haya gustado. Ha sido un esfuerzo. Nos desplazamos hasta su despacho en el Senado, la oficina senatorial de Monseñor Noel, que él representa. Y entiendo que fueron temas interesantes sobre el arte, la política, su dinámica como senador representando una provincia, una de las provincias de la República Dominicana en el Senado. Y eso es interesante. Recientemente estuve dialogando con amigos sobre temas que siempre estoy muy al tanto, muy enterado y me preocupa. Y es la cuestión de la protección a los envejecientes. Soy de los que entiendo que las sociedades hablan de sí mismas, dependiendo de cómo tratan, a los que cerraron el ciclo productivo, a los que hicieron por los que hoy estamos, los que nos formaron, los que nos educaron, los que nos dieron el sustento, padres, tíos, abuelos y los que no son nuestros familiares, pero de alguna manera nos formaron, los profesores, todo el que asumió una responsabilidad para construir lo que somos hoy como sociedad. Y siempre hago hincapié cuando converso con las personas en que valoremos y respetemos a nuestros envejecientes, a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestros tíos y los vecinos que nos ayudaron a formar también, los que nos formamos en el barrio, los que cuando nuestros padres salían, les decían al vecino, écheme el ojo al muchacho y así lo hacían y nos protegían, esas cosas. Por eso siempre valoro y reconozco a quienes hacen el esfuerzo por proteger e insisto siempre en que debemos respetar y valorar a nuestros envejecientes. Quien es agradecido, de quien ayudó a formarle, habla bien de sí mismo. Ahí está para mí la esencia de la existencia humana. A ellos les debemos todo realmente y como mencionaba son personas que están muy vulnerables, necesitan de nuestro apoyo, de nuestra atención y sobre todo de nuestro cariño, de sentirse seguros, de que están apoyados por toda una sociedad y si es posible estar de manera exclusiva, pendientes de qué necesitan, en qué podemos mejorar para que terminen su vida de la mejor manera posible, de una forma digna. Bueno Elimar, hasta aquí llegó el contenido de Influyentes con Geomar García. Claro que sí, fue todo un placer. Espero que les haya encantado la entrevista con nuestro artista y senador de Monseñor Noel, Héctor Acosta El Torito. Recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram y YouTube como Influyentes con Geomar García y en Twitter nos encuentran como con Geomar García. Los esperamos por allá para que semanalmente no se pierdan el contenido que estaremos subiendo a nuestras plataformas digitales. Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chao.